La comunidad educativa que tenemos, las familias, hemos armado una hermosa cooperadora y están siempre apoyándonos. Es un jardín muy inclusivo, donde se hacen muchas propuestas para que todos sientan que es un espacio de cobijo, de esperarlos y de estar felices todos jugando y aprendiendo. Pero es cierto, las dificultades son muchísimas. Desde el 31 de marzo, que nos cortaron el gas, nosotros dependemos tanto del gas como de electricidad de la Escuela Manuel Belgrano. Ustedes saben que es la escuela madre, y bueno, dio que había una pequeña pérdida y entonces eso hace que se cortaran el suministro. ¿Qué llevó todo esto? A buscar un montón de estrategias. Muchas personas de la ciudad colaboraron, desde el municipio muy preocupado, acompañándonos, el senador también, acompañándonos en esta problemática, pero que aún no tenemos respuesta. Y estamos aprovechando esta oportunidad para independizarnos también en todos estos servicios. Es un tema muy complejo. Ya tenemos algunas habilitaciones por Litoral Gas para seguir con este trámite del proyecto de independización, pero lleva su tiempo y hay que ver el ministerio cuál es la posibilidad de factibilidad que se solucione a través de la Escuela Belgrano, la Escuela 499 o independizarnos. En realidad, el jardín se creó de la casa del director de la escuela. Tiene instalaciones que son obsoletas. Nosotros también en el año 2020 hicimos todo un reclamo de independización eléctrica por todo lo que vemos que es necesario, aparte, en una situación que la realidad nos muestra que tenemos que contar con un montón de confort y de brindarle atmósferas agradables y de contención a nuestras infancias. Pero es un tema difícil. También parte de nuestra comunidad participa en el comedor de la Escuela Belgrano, como la escuela especial también. Y bueno, estamos con el servicio cortado. Están haciendo malabares para que el servicio no se corte de alimentos, para la copa de leche, la merienda. Pero realmente estamos transitando una situación muy compleja, muy difícil. Y estamos esperando respuestas prontas. Bueno, y esperando también que se culmine la obra del nuevo aula, que eso también sería un alivio, sobre todo, para contar con un espacio más. Es verdad. Es otro tema que no se cierra. Faltan dos etapas más para concretar esta aula. Y eso implica que un aula a la mañana y a la tarde estén en un espacio muy reducido. Las salas de cuatro no están en el mejor lugar. Por supuesto, las docentes, el jardín se dispone a que todos podamos usar de otros espacios para ayudar a que la jornada sea lo más placentera para provocar desafíos en el aprendizaje. Pero está todo muy, muy lento. Y sabemos que hay muchas personas de nuestra comunidad que están haciendo preguntas. Tanto el intendente siempre también nos está siempre preguntando si hay alguna noticia. Yo llego al jardín, lo primero que hago es ingresar a la cuenta del banco a ver si hay algún depósito que llegue antes de la comunicación formal. Pero bueno, hasta el día de hoy no hay nada. Estamos a la espera. Y como decíamos al principio, lo bueno, lo positivo, lo rescatable, es el esfuerzo, el sacrificio que toda la comunidad educativa realiza. Sí, y además, realmente, estamos manejándonos mucho por voluntades. El de colaborar. El de las familias en ser muy respetuosas de todo lo que les comunicamos, de todo lo que pasa, de las resoluciones que tomamos. Una cooperadora que el viernes tenemos reunión, que se hizo fuerte después de dos años que nos costó mucho sostener. Y bueno, y de brindar lo mejor. Las maestras siempre con esa fuerza de seguir estudiando y buscar las mejores respuestas para, en esta realidad, el Jardín 330. No se pierde la esperanza de que los procesos se aceleren un poco. Jamás. Todos los días renovamos esa esperanza para el logro de que algo pase. Estamos siempre pensando, hoy es el día. Así que vamos, estamos a la espera. ¿Cuántos chicos asisten al Jardín, Claudia? En realidad, 111 niños. Estamos teniendo este año y tenemos algunas situaciones donde se están haciendo una mirada hacia la inclusión y por las aulas reducidas bajamos 5 o 6 niños de la matrícula de otros años. Pero bueno, es la realidad que tenemos. ¿Cuál es la verdad que tenemos que hacer una mirada hacia la 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 mirada Gracias.